Ya van Voy a grabar siempre unos 40 minutos No, no, es que si el viejo queda me corta Voy a grabar por unos... Un minuto por... Dos, dos minutos No, no, es que si el viejo queda me corta Voy a grabar el mundo El viejo queda me corta Como que mi acta se puede ver Se puede ver Como que me corta Es una manera más Pero que... Mas me corta Es más que lo largo Ahora sobre la noche, si no se como es, no se como viene como no se engañan Voy a grabar, vamos a los encuentros, luego no se son dos minutos para llegar aparte Ya amigos, estamos recién pasando la ruta, ahora estamos como empresa de transporte Evolution Yo la ruta no la tengo muy dedicada, me muestra mi destino, voy de audience a machine, no se como dice Amundi, Amundi, aquí en Alemania Estamos por la tercera parte del video Y amigos, estamos viajando en nuestro viaje, el goditamos convoy de invitación Muy bien detrasado el viaje, más que eso Los que quedan 509 horas, 507 kilómetros, 7 horas con 22 minutos Y estamos por llegar a Kassel, aquí en Alemania Los que quedan 551 kilómetros, 7 horas con 16 minutos Vamos a 110 kilómetros por hora Vamos a editar Voy a editar Es parte 1, 2, 4, 6, 8 Voy a editar 9, 9, 10, 10 depends 10 partes 2, 10 , 10, 10, 10, 10 10, 10, 10, 10, 12, 10 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 y superar a bahía y a cualquier empresa ya ahora digo cuántas que nos remiten destino ya nos quedan 97 kilómetros una hora con 26 minutos lo que pasó que yo me estaba me estaba en la ducha me estaba bañando y me roce mucho en el convoy y luego de meses ese el lugo y se fue con ellos y creo que se parece que marco se hizo mala ruta y se confundió se fue por la parte y dicen que le quedan como 11 horas en Europa quedan 11 horas porque a mí está por llegar a mi destino ya me quedan 72 kilómetros una 14 horas 14 horas entonces la diferencia es que ya bloquean 71 kilómetros una hora con cuatro minutos ya estamos por llegar a nuestro destino nuestra entrega es en en WC WC lo que hice un baño hoy estuve en accidente oh no tengo que caer allá no 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 es que el culo de él ya amigos estamos por llegar a nuestro destino sólo va nuestra grabación que estamos viendo para subir a mi canal quiero por favor que se suscriban a mi canal este vídeo va directo a mi canal ahora lo voy a a compartir en un par de minutos más bien ya estamos por llegar a nuestro destino nos quedan 42 kilómetros con 39 minutos es un viaje largo tenemos de Odense a Moshin a esta Moshinchi nos quedan 34 kilómetros con 33 minutos ya estamos por llegar a nuestro destino por favor tienen que suscribirse al canal necesito un mínimo 200 200 suscriptores porque se unen ya amigos estamos por llegar a nuestro destino ya bloquean 13 kilómetros con 14 minutos ya amigos se lo va nuestro vídeo gracias por ver nuestro vídeo es un beso un viaje bueno más que eso te felices por favor suscribirse a mi canal y más que les felicito a todos los que están viendo en mi vídeo y que Mauro ya hemos llegado a nuestro destino me encontré con mi amigo Claudio con Uruguay que llegó primero que mi más que eso fue un viaje un viaje lindo con nuestra empresa con nuestra empresa veterans ya se lo va nuestro vídeo gracias por todo ver mi canal en mi canal un viaje completado en mi canal de background con su viaje teníamos convoy en viernes con nuestra empresa y el domingo tres igual tenemos convoy con otra empresa y el domingo tres igual tenemos convoy con esta empresa ¡Gracias!